El Fuego El Fuego El Fuego un solitario fumando mientras dibuja sus sueños El Fuego las manostras de la nuca divagar mirando el techo El Fuego Salto la chispa divina La fiesta de un pensamiento Salto la chispa divina La fiesta de un pensamiento El Fuego la voz de Dios juntar palabras por primera vez Como chocando dos piedras con la esperanza de hacer y ver una luz en las tinieblas Fuego un fulgón que está diciendo la existencia de este ser El hombre hizo acontecer sobre la faz de la tierra y sobre el cielo también La noche lo mirar de ver cuando al soñar se desvela La noche lo mirar de ver cuando al soñar se desvela La noche lo mirar de ver cuando al soñar se desvela La noche lo mirar de ver cuando al soñar se desvela La noche lo mirar de ver cuando al soñar se desvela La noche lo mirar de ver cuando al soñar se desvela Salto la chispa divina, la fiesta de un pensamiento del fuego Salto la chispa divina, la fiesta de un pensamiento La noche lo miraré Salto la chispa divina, la fiesta de un pensamiento Cuando el sueño se desvela, salto la chispa divina, la fiesta de un pensamiento del fuego